Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Natalika C. Blanco y soy catedrática del CONACYD, adscrita a la Universidad de Quintana Roo. Primero contarles que el proyecto que les voy a presentar o los resultados que les voy a presentar están enmarcados en un proyecto de largo aliento, que es un proyecto de catedras CONACYD, que va desde 2015 hasta 2025, estamos justo en la mitad del proyecto, y consiste en la implementación de un monitoreo de megafauna acuática en el Caribe mexicano, incluyendo pues varias especies. Yo estoy dentro de este grupo de trabajo encargada de conducir las diferentes actividades relativas al monitoreo de los mamíferos marinos. El objetivo general en este sentido es implementar protocolos sistemáticos de monitoreo de los mamíferos marinos en el Caribe mexicano, y a nivel ya más específico, entonces lo que queremos es generar información sobre la distribución de estas poblaciones, también generar datos sobre su biología, fisiología y comportamiento, y finalmente, pero no menos importante, generar información que nos permita promover su conservación y también su manejo adecuado. Los métodos que estamos usando en lo que lleva el proyecto hasta ahora, esperamos incluir nuevos métodos en adelante, pero básicamente estamos utilizando navegaciones para lograr la detección y el conteo de estos individuos. En el caso de los cetáceos, pues estas navegaciones implican también la fotoidentificación de los individuos, y estas navegaciones muchas veces están acopladas a otras herramientas, como son el caso de los sonares de barrido lateral, que ustedes ven allí en el icono en amarillo, y también de los drones. Finalmente, pues en varias ocasiones, pues también hemos hecho colectas mediante nado de plantas o de cualquier otro tipo de elementos que necesitemos, dependiendo de lo que estamos trabajando en particular. En el caso de las biopsias, pues también hemos hecho este tipo de colecta a distancia de tejidos dérmicos de los organismos, y estas biopsias, pues estos muestreos nos sirven para desarrollar análisis genéticos de isótopos estables y también de contaminantes. Otra gran fuente de información que tenemos nosotros es la red de varamientos de mamíferos marinos del estado de Quintana Roo, a la cual pertenecemos y en la cual trabajamos activamente, y consiste pues en atender todos los casos de mamíferos marinos que se encuentran varados, bien sea vivos o muertos, y obviamente son oportunidades únicas para colecta de información sobre la historia de vida de los individuos y también, este, muestras, colectar muestras de tejidos blandos y duros para posteriores análisis. No olvidamos tampoco el componente humano, en donde, pues nuestros proyectos normalmente están acompañados por una interacción bastante estrecha con las comunidades locales, mediante entrevistas, mediante campañas de educación y sensibilización ambiental, y también en varios casos hacemos talleres cuando queremos atender algún aspecto en particular. También hemos iniciado procesos de ciencia ciudadana que están todavía bastante inmaduros, pero que esperamos que con el tiempo tengan un poco más de vuelo. Los resultados que les voy a mostrar son bastante generales, nuestro proyecto, pues, está compuesto por mini, bueno, por proyectos que son en su gran mayoría tesis a nivel de licenciatura, maestría y doctorado, entonces cada uno de estas, pues, son unas investigaciones con objetivos particulares y con resultados también muy específicos. Yo quiero hablarles un poco de lo que hemos encontrado a nivel poblacional. En el caso de los delfines nariz de botella, que es la especie más común de cetáceo que tenemos, hemos hecho catálogos de fotoidentificación, tenemos 137 individuos fotoidentificados en las bahías de Ascensión, Espíritu Santo y la bahía de Chetumal. A partir de esta fotoidentificación hemos logrado estudiar cada uno de estos individuos y a partir de sus características en términos de marcas, de muescas, de pérdida de tejido o de enfermedades, hemos establecido un índice de calidad de las aletas, de bueno, regular, mala o muy mala, que nos está diciendo un poco sobre el estado de salud de estos individuos. Hicimos comparaciones ya entre las tres bahías, encontrando, digamos, que de manera muy preliminar, que la calidad de las aletas en Bahía de Ascensión, por ejemplo, es en su mayoría mala o muy mala, comparado, por ejemplo, con Bahía de Chetumal, donde tenemos una gran mayoría de regular y bueno. A pesar de que estos son datos preliminares, pues nos puede estar indicando algún tipo de presión que están sufriendo los delfines de Bahía de Ascensión, en donde tenemos un tráfico de embarcaciones muchísimo mayor, y también tenemos, digamos, que actividades turísticas alrededor de estos animales. También quiero hablarles un poco de los datos que hemos obtenido en cuanto a distribución y presencia de estos organismos, que son complementarios a datos que se han obtenido mediante sobrevuelos que se han realizado en las décadas anteriores. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Holbox, hemos trabajado de manera bastante cercana con la comunidad de turisteros de allá, y hemos compilado una serie de observaciones de Manatí que aparentemente había disminuido en los años anteriores, pero que últimamente, a partir de los últimos cinco años, pues se ha visto una creciente observación de esta población, lo cual es bastante importante porque la Laguna Conil, pues es como que el punto medio entre los dos grupos de Manatíes que hay en México, hacia el lado del Caribe y hacia el lado del Golfo de México, que están un poco distanciados genéticamente. En el caso de Ciancar, empezamos a trabajar en 2018 en el monitoreo de Manatíes y empezamos a ver la distribución a un nivel mucho más fino y definitivamente, pues sí encontramos que hay una asociación muy fuerte a áreas donde hay presencia de fuentes de agua dulce y también, por supuesto, de presencia de vegetación, pero estas áreas coinciden también con las áreas de mayor tráfico de embarcaciones que representa un problema para la especie en particular. En el caso del río Hondo, como ustedes deben saber, es un río que tiene aguas bastante oscuras, por lo tanto, los monitoreos aéreos no son muy eficientes o por lo menos representan un sesgo importante. Entonces, Fabiola Corona, que fue nuestra estudiante de maestría, hizo un censo de Manatíes usando sonares de barrido lateral en el río Hondo y generó, pues, estos modelos de probabilidad de presencia de Manatí donde tenemos una mayor probabilidad de presencia de la especie hacia la parte baja del río y cercana a la boca, pero también tenemos Manatíes hasta casi 85 kilómetros arriba de la boca. Entonces, es una población importante, nos preocupa porque sabemos la problemática de conservación que tiene el río Hondo y, pues, que existe una población de Manatíes importante allí que posiblemente no está siendo monitoreada de manera cercana. En el caso de los delfines, igualmente, para la Bahía de Ascensión y la Bahía de Espíritu Santo ya tenemos, pues, unas observaciones de los animales y justamente encontramos también que un área muy importante coincide o justamente es por ello que allí existe la mayor actividad del turismo de observación, ¿no? Que es esta gran mancha naranja que vemos en donde, pues, comentarles que hemos visto ya bastantes problemas en cuanto a que no se siguen los lineamientos de observación de estos cetáceos. Y, finalmente, en términos de distribución, Iris Ruiz hizo su maestría estudiando los delfines de la Bahía de Chetumal y generamos, pues, los primeros mapas de ocupación del espacio por parte de esta especie en esta bahía que son lugares que coinciden con áreas de pesca, justamente, y donde vemos que los delfines mayoritariamente están desarrollando actividades de alimentación. Entonces, consideramos también que la bahía tiene una importancia grande para la especie en términos de fuente alimentaria. Hemos también estado desarrollando diferentes aspectos de la ecología trófica y de la fisiología alimentaria del manatí, bien sea de manera, digamos, a nivel nutrimental, como hizo Caterina Arevalo en su tesis de maestría y de un poco más de la parte de fisiología. Y Natalia Garcés, que es nuestra estudiante de doctorado, ya está terminando, trabajó usando isotopos estables y ella lo que hizo fue colectar plantas que hacen parte de la dieta del manatí o que son potenciales ítems del manatí a lo largo de toda la región del Caribe, de tal suerte que estamos comparando estas plantas isotópicamente con tejidos de manatí que provienen de las colecciones del Ecosur o de Quintana Roo. También estamos haciendo monitoreo de la actividad turística que existe alrededor de estas especies y como ya les comenté, pues encontramos que sí existe problemas en cuanto al seguimiento de los lineamientos que están recomendados a nivel internacional. Y esto pues va de la mano con el tráfico de embarcaciones que también estamos monitoreando y pues encontramos que hay una alta coincidencia entre el mayor flujo de embarcaciones y la presencia de estos organismos. Ya detectamos el primer caso de colisión con embarcaciones de manatí en el área de Punta Allen pues que ya nos prende los focos rojos para la conservación de esta especie y para empezar a hacer un manejo que mitigue justamente el efecto del aumento de las embarcaciones en estas especies. Entonces, pues creamos estos lineamientos, estamos proponiendo estos lineamientos y pues ahora viene el trabajo de socializarlos y de empezar a implementarlos en las áreas. Debido pues al poco tiempo no puedo darles un poco más de detalles, sin embargo, queda a su disposición si tienen alguna duda o alguna pregunta. con muchísimo gusto pues estoy aquí para responder sus inquietudes. Agradeciendo pues a todos los actores y a todas las instituciones que han apoyado hasta el momento este proyecto. Muchísimas gracias a ustedes también por su atención. ¡Gracias!